Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros Nos encontramos en una ciudad que casi no necesita presentación Seguro que ya muchos la habéis reconocido Una de las capitales más bonitas de Europa Y bueno, yo todavía no la conocía Estaba en tareas pendientes, pero por fin aquí estoy Me encuentro en Praga Y nada, no voy a hacer un vídeo haciendo mucho hincapié en los sitios muy turísticos Porque bueno, ya los hemos visto en un montón de sitios Ya es una ciudad, aunque no hayas estado, hasta conocida Y nada, eso sí, os voy a dejar un resumen Y luego vamos a seguir viendo más cositas Eso sí, aunque sean por el centro porque no creo que nos movamos mucho de aquí ¿Vale? ¡Hala! ¡Dentro resumen! ¡Gracias! 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 Bueno, y después de este pequeño resumen sobre sitios imprescindibles para ver Nos hemos acercado aquí al parque de Kampa Que es una islita que está entre el río Moldova y el arroyo Zertovka O Zertovka, o como se diga Y nada, pues es un parque de los más famosos que hay aquí en Praga Y ya veis que se puede estar aquí muy a gusto Hay praderitas para estar aquí para hacerte un picnic Hay restaurantes súper bonitos, muy románticos Junto al arroyo y junto al río Y nada, bueno, esta zona es conocida porque hay varios molinos de la Edad Media Muy chulo, la verdad Y bueno, pues voy a darme un paseito y a ver que se cuece por aquí Vamos a ver si nos tomamos algo en este sitio tan guapo Pues nada, seguimos de parque en parque Es lo que tiene venir con un peque Y bueno, también es lo que me gusta de Praga Que está repleto de parques y todo, muy bonito En este parece que hay también aquí un ambientaco Un bar de tecno aquí al aire libre Que tiene una pinta, pero creo que no voy a poder enterar Pues nada, vamos a visitar la tercera isla de estas que tiene aquí cerquita el moldado Que es la de... bueno, esta Bueno, la verdad que se está poniendo ahora mala pinta el tiempo Pero bueno, vamos a ver si no acaba cayendo Pero vamos, gris, gris En el barrio de Malá Estrana, a los pies del castillo Vais a encontrar un montón de parques Detrás de puertas que a veces dices, pues no sé qué habrá ahí Pues vosotros probad Encontraréis verdaderos oasis llenos de pavos reales Mucha vegetación y bueno, muchas sorpresas Estamos subiendo a la colina andando Hay un funicular abajo, pero la verdad es que hay una cola... Tampoco era gigante, pero era lo suficientemente larga como para que... Uff, no me apetecía esperar Y me he dicho, pero soy montañero o no soy montañero Así que pues nada, andandito vamos No he leído muy buenas críticas de este sitio Pero bueno, vamos con el peque y vamos a echar un ojillo A ver qué tal, cuánto cuesta y eso Bueno, pues como dicen en mi pueblo, una chumina Pero bueno, vienes con los peques si hay de lo gusta Hay un pasillo así lleno de espejos No es un laberinto, vale, es un camino Pero bueno, como hay muchos, pues es un poco así... Una imagen rara Y luego al final hay unos cuantos espejos Donde te ves así de más alto, más flaco, más pequeño Y bueno, pues qué voy a decir Pues que ya está Bien, junto al laberinto de los espejos tenemos aquí la torre de observación Os pondré el nombre porque con los nombres chicos estoy fatal Una torre de observación de 64 metros de altura y se puede subir No lo vamos a hacer porque ya no nos apetece Pero vamos, se tienen que tener unas pintas Unas vistas estupendas Porque si desde la colina se detiene, pues desde arriba, mucho más Y como la cosa va de parques por ahora Pues hemos venido al Parque Lerna Para que este juegue un ratito también Es cierto que, claro, tú lo ves en Google y lo ves así planito Pero es una colinita interesante, sobre todo si vienes con el carro Que sepas que es que hay que subir unas cuantas cuestas O unas escaleras Pero bueno, obviamente con el carro he optado por las cuestas Como veis, desde aquí se tienen unas vistas estupendas de Praga Y bueno, el parque en sí es bastante grande Está muy bien, es como un bosque Y luego también tiene mucha zona de jardín Pues perfecto, el perfecto parque para pasar el día con tu picnic O bueno, pues también hay muchos parques infantiles Hay canchas que he visto de baloncesto, de fútbol, de tenis, de voleibol Y bueno, un hombre que me encontró me ha dicho que también había dos museos Creo que el hombre hablaba así, bueno, hablaba mejor español que yo checo Pero bueno, creo que le he entendido que era el Museo de la Agricultura y el Museo de la Tecnología Luego lo miro a ver si es así Y nada, también había oído que es una zona muy típica Pues para los chavales que vienen aquí a hacer skate Y pues también es verdad, esto sí He visto que los checos son los mayores consumidores de cerveza del mundo Así que bueno, no sé cómo estaremos los españoles Yo creo que no estaremos más de la lista, ¿no? Luego lo miro a ver Que nada, pues que brindo por ello Que aunque no lo creáis, aquí hay, en este vasito que me han dado, hay cerveza Bueno, nada chicos, otra recomendación es ver Praga de noche Está cayendo la del pulpo, pero bueno, como ha hecho muy buen tiempo estos días Pues se lo perdonamos, además Pues mira, así lo vemos de otra forma Es muy bonito igualmente El Callejón del Oro Para mí solito Esta mañana cuando hemos venido había manadas y manadas de turistas Es verdad que era domingo Hacía muy muy buen tiempo Y esto estaba, el castillo estaba a reventar Y nada, sé que ahora no se va a ver mucho Pero bueno, esto es una maravilla Ahora son las 9 de la noche Y cierra a las 10, todo el complejo del castillo Y nada, merece la pena venir a dar un paseo mucho, mucho más tranquilo Bueno, nada, aquí estamos en un sitio que nos ha recomendado Lee De que gran viaje Tomando un Treader Link Y nada, recuperando calorías Que hemos perdido muchas Ahora, vamos a ello Chicos, entrad hasta el fondo porque Realmente dentro hay mesa Y un patio, vale, es que desde fuera Parece que no te vas a poder sentar Pero sí, y se está súper a gusto Bueno Rubén Pues nada, hemos hecho caso también A nuestros amigos de Entre Rutas Y hemos venido aquí al bar donde te sirven la cerveza Un trenecito La verdad es que bastante curioso Y bastante chulo, ¿a que sí? Sí, 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 sí Pues nada, ya os pondré por ahí La dirección y donde está, vamos Que está dentro del centro Y no podíamos irnos de Praga sin probar un buen goulash Y carne humada Y carne humada Pero bueno, el goulash es lo típico ¿Y tú qué le has pedido? ¿Arroz? Sí Y croquetas Y croquetas, y croquetas de mamá Muy bien Pues ahora, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, vamos Bueno, chicos A modo de resumen Deciros que me ha encantado la ciudad La verdad es que es una pasada Es preciosa Me ha costado venir a verla Pero Mi recomendación es que vengáis Cuando podáis Porque merece totalmente la pena Que es una ciudad muy bonita Los edificios de colores Todo está muy monumental Está muy bien cuidada Los restaurantes, los bares Todos, yo qué sé Todos son bonitos Todos son cucos Están bien No sé Están al detalle Y nada más Que eso Que me despido ya Y que si queréis ver otros vídeos Con más consejos O recomendaciones O otras perspectivas Que os dejo también los canales De De tres amigos de YouTube Que son Meravilla Que gran viaje Y Entre rutas, ¿vale? Que ellos van a enseñar Pues muchas más cosas ¡Hala! Que nos vemos en el siguiente Que nos vemos en el siguiente Who you take my hand And run ¡Gracias!